Pero bueno, vamos a empezar de verdad, ahora sí, que estaba solamente diciendo tontunas, pero tengo las cosas en Discord, lo que quería decir para empezar, que estaba despistado, en Discord la información para unirse, aunque también la tengo aquí arriba, Mithrandir 2315, porque voy a hacer las competitivas, las 10 clasificatorias, quiero decir, las 10 clasificatorias de la temporada 10, porque me gusta hacer las clasificatorias y luego no jugar casi nunca nada, pero eso, por si hay alguien que lo tenga en PC que se quiera unir, lo he avisado un poco antes, a ver si hay alguien que se quiera unir, para hacer las clasificatorias, porque con las clasificatorias, hemos empezado el live stream ya, por cierto, yo ya estoy siguiendo mi propio ritmo, pero eso, que si hay alguien que se quiera unir para hacer las clasificatorias, se puede unir, en PC, por supuesto, pues estoy en PC, pero lo que he dicho según línea, no estoy preparado, da igual estar preparado o no, pero te refieres a no estoy preparado de no estás en el ordenador ahora mismo, o no estás para jugar, que se puede unir gente a jugar si quiere, porque como son las clasificatorias, no importa el rango, usualmente, creo que hay una diferencia de 500 o 1000 de rango, en la que, por ejemplo, se vio la temporada pasada, si alguien, cuando tenía 2800, solamente me podía unir con gente que tuviera como mínimo, no sé si es 2300 o 1800, no sé si son 500 de rango por arriba y por abajo, o 1000 de rango por arriba y por abajo, pero cuando, no estoy listo para jugar, vaya, pero cuando estás haciendo las clasificatorias no está esa eliminación, no está esa limitación, porque no tengo rango en este momento, así que, si alguien quiere unirse, ahora es el momento, da igual el rango, porque al fin y al cabo el rango me da un poquillo igual, siempre me están colocando más o menos en el mismo rango al acabar las clasificatorias, así que a lo mejor si hay gente que tenga demasiado poco rango, oye, o un, no, Grand Master supongo que no, ahí sí que hay la más limitación para unirse, ahora vengo, avisa, a lo mejor jugaré yo solo por ahora, pero si hay gente que quiera unirse que se una, ya digo, y podemos por Discord hablar y eso, porque así no va a haber limitación de rango ni nada, pero supongo que vamos a empezar ya, y voy a hacer la primera clasificatoria, vamos, y ahora se puede jugar con Brigitte, apenas tengo experiencia, yo estoy poniendo en marcha mientras cojo chanclas, eso es importante, eh, haré una y luego ya si eso, a lo mejor debería haber jugado modo libre para practicar, pero, ah, que es lo peor que puede pasar, más o menos esta semana he jugado algo, no como otras veces, que dejo el juego sin tocar varios meses, pero, como ya digo, hacer clasificatorias, hacer las 10 clasificatorias y luego casi no continuar jugando en la temporada, pero es que, oye, hay demasiados juegos y demasiado poco tiempo, y Brigitte tengo poca experiencia, pero la he usado alguna vez en Héroes al Azar, en, como se llame, el modo ese de Héroes al Azar, Héroes misteriosos, no sé en español como se llama, pero vamos, que, y en modo libre la he probado alguna vez, pero tengo poca experiencia, con el resto de curanderos sí, incluso con Moira al final le acabo utilizando más, gracias al modo este de Retribution que pusieron, no es Retribution, es, sí es Retribution, el último evento, el de Genjo con McCree, Reaper y Moira, ahí he usado a Moira también, y sobre todo en otras partidas he usado a Moira, o sea que Moira sí que tengo algo más de experiencia, pero Brigitte ni la más mínima, a ver que se coge la peña, ya digo, luego formamos grupo, voy a hacer una partida y luego ya formamos grupo, con quien haiga en PC, a ver que se coge la peña, estamos atacando, con ah, Zenyatta, ok, tanque entonces, Reinhardt, para atacar, digo yo, hola, Chim, hola, hola, no sé si Mei en ataque, pero tal vez, a Mei la han mejorado, o sea, así que ya veremos, uuuh, a lo mejor debería cogerme al mono, ya veremos lo que tienen, si tienen francoteador me cambio al mono, para atacar, e ir más a divear, se ha cambiado a Brigitte, Brigitte no sé cómo se maneja, o sea, la he jugado un poco, pero no tengo mucha experiencia, trampa en la puerta principal, como siempre, don't be boop, boop boop boop, joder, desde donde me ha cogido, vaya, no me lo esperaba, wow, tienen un Doomfist, lastima para ellos, no, no, goin, 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 pesazo, curas, you've only got more for healing, keep her alive, yeah, she's not healing at all, ah, no le pillo, ah, she's not healing at all, ah, ok, no, ha sido un buen ataque, han perdido ellos unos ranos ahí, rápido, es que tienen un Doomfist, ¿quién coño coge Doomfist? ¿quién coño coge Doomfist? ah, shit, ah, no me estoy enterando muy bien de que están hablando mis aliados, pero oye, se ha suicidado, su, cerdo, imagino que estará cambiando de personaje, o ha respawneado en la zona que no le tocaba, y por volver más rápido con su equipo, y no le daba inside, inside first fall, había alguien por la derecha, pero no me da cuenta de quién, May ahora que lo han mejorado, no sé, Doomfist chillen, ¿cómo será? Doomfist on point, ¿qué es lo que pasa? ahí está muerta, pensaba que le quedaba poca vida, y lo arramblo, y a lo mejor puedo salir de ahí, pero no, ah, lástima que eso no hubiera llegado antes, hubiera sobrevivido, a lo mejor debería cogerme a la vaca, por tener rango, pero bueno, por ahora va las cosas, definitivamente bien, por ahora va las cosas, definitivamente bien, este Doomfist está fastidiando a todo tipo, ¿vendés a me crushen? Stunea, eso es, no están oponiendo grandísima resistencia, ya estoy por discor, ahora después hacemos equipo, y meto por discor y esas cosas, meeeen, oh, ok, me has pillado esta vez, bien por ti, ah, esa pared, mmm, bueno, no, 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 razer behind, la tengo que comer a alguien y me la como yo, no pasa nada, me explico muy bien, de todas formas, que equipo tienen, es que tienen, tienen 4, tienen 5 DPS y un curandero, ya decía yo, digo, esto está yendo demasiado bien, es que están, el otro equipo puede coger una configuración extrañísima, solo porque sí, así no van a poder hacer nada, pero vea, estoy atrapadillo, de todas formas tenemos que juntarnos, tampoco podemos entrar todos nada más, pero aún así, es que mira, ya está, eh, bueno, es una victoria, pero no ha sido merecida, bueno, ahora tenemos que defender, pero si se vuelven a coger 5 DPS, están esperando la rueda, solo para la rueda, solo para un granito, solo para un granito, también para todos, así que no se daban, ¿estas? ¿ekká? Doofy sigue haciendo el enemonio Ah, puto Bastion Ah, contra Bastion a lo mejor necesitaríamos un Gengu Ah, mierda Tienes un healer Just wait for all Yeah, wait for me Zara, we can combo if you want Mate, try just to freeze the Bastion, ok? Easy, easy, easy No, 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 left What the fuck Ah, come on, behind I don't know why you split, guys Bastion sigue ahí Wow, crazy Can you, like, shut the fuck up? We have to join us I thought they had cleaned that room Ah, dude, this thing is just working just And then I gave him the back Take him, take him, take him Cool, let them No, we are going to get to the end Let's break me cold, oh, fuck yes The flame We're going to ask you for... For a reductive ultubation Why don't you do the shield, guys Don't pass the shield Give him hell Yeah, we have to go Who has tried Ok, let's go Holy cow This guy... Noooo no he managed to block us This guy's notリゼ rapped Uh... Can someone play healer? Can I play Genji? That's it ummm Jobn I'm just kidding Joe.. Bueno, ha llegado Estaba viendo a ver si me cambiaba Estaba diciendo a la Moira Que alguien se pusiera curandero Y ella se ponía a Gengu Para contrarrestar al bastión Pero al final no ha hecho falta No sé qué habrán hecho ella al final Pensaba que Mei sola A lo mejor se ha colado sin que la vean Y ellos no han defendido Imagino que es lo que ha podido ocurrir Puede que vaca Si la gente se coge las mismas clases Es decir, me me cojo la vaca ¿Por qué tenemos tres DPS? ¿Por qué tenemos tres DPS? ¿No? No, a ver si elus y elus y elus Bueno, no es nada No es nada Muy bueno, Moira es genial Podemos jugar 3DPS Uno tank, dos helos, es bueno O un triple Support No, estamos bien Están discutiendo Combinaciones de equipos Y tres DPS Y un tank Yo creo que estaba bien Pero espero que a veces Sí, creo que sí El self helo es genial Al Arminion le hacinado ¿Puedo simplemente reunirte a ti, Rato? Bueno, venga, a ver qué ocurre ahora. Vuelvo a avisar, quien quiera unirse que lo diga en PC y nos metemos por Discord o algo hablando y ya seguimos a nuestro rollo. Da igual el rango porque no hay rango en las clasificatorias, o sea, en las... ¿Cómo se llame? Las 10... Sí, clasificatorias. Pues eso. Por ahora la defensa del culo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya, hasta ahora, estamos buscando... ¿Estamos atrás de la izquierda? Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Ese tío malgasta los ultis Su Doomfile les está costando Aunque aún así tendrán que comer a un equipo bastante raro Porque siguen teniendo 27 dps Aunque esta vez creo que tienen dos curanderas Seguimos detrás de nosotros Reaper detrás de la izquierda En la izquierda, en la izquierda En la izquierda, en la izquierda Pensados que iban a cargar con el puño No han cargado Tampoco la han dejado Estamos invadiéndoles Pero si siguen entrando uno a uno Es lo que va a seguir ocurriendo Mey... está rota, sí Es que ahora puede congelar varios a la vez Es un... por culo asqueroso Qué coño es ese efecto que lleva ahí un rato Y me sigue inquietando ¡No, Merrzy! ¡No, Merrzy! Y no, Merrzy! ¿Pero yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa, Merrzy No Merrzy No te vayas ¡Ah, bien! ¡Conmer avaluado! Pues aquí podemos estar todo el día. Debo tener todos los ultis, ¿no? Prácticamente. Me ha debido gastar el suyo, ¿no? No lo ha dicho que usarlo. Pero lo ha debido hacer, porque se está hinchando a matar. ¡Ay, no lo he usado esto! Ha sido un poco pánico, pero bueno. He usado el ulti ahí. Hemos sobrevivido, ¿qué es lo que importa? Se va a mal gastar un poco mi ulti, también el del cerdo, pero... Estamos vivos, que es lo que importa. Pero Dios, le he dado demasiado tarde a ponerme la superarmadura que me estoy guardando por si algún ringer atacaba y al final no me ha valido de nada. Al final me lo ha hecho igualmente. Estoy un poco triste, pero vea. De todas formas, esto estaba claro que iba a ser un paseo. Sí, mira. Tienen 13 DPS. Bueno, Moira de curandero. Por lo menos, Moira es buena curando. Mira, se han intentado volar, pero casi. No ha llegado. Me siento un poco mal. Uy, es verdad, tenía la cosa del perrico. Vamos, perrico. La cosa del perrete. Pero es que tenían un Doomfist que era así, ¡ah, ulti a la nada! A mí me salvó la vida. Aquí nos ha salvado la vida a todos. Eso ha sido buena. Eso ha sido muy buena. Ah, no está para darle... Toma. Pues... Primera victoria, pero el otro equipo no sé en qué estaba pensando. Así que más que ganar ha perdido el otro equipo. Pero oye, es una victoria. No le voy a decir que no. Ahora sí. Avisas cuando puedas... La cosa de esa de Taka y competitivo. Clasificatorias, por lo menos. Mientras veré la jugada... Bueno, las... Jugada de la partida, no. Las momentos destacados. Mira, esto es lo que no hice durante la partida y tenía que haberlo hecho. Ups. ¿Cómo perdí? ¡Ah, claro! Fue el último de Macri. Estoy viendo la jugada de Macri desde mi punto de vista, yo creo. No, es otra. Pero parecida. ¡Magnífico! Pues bien. Mira, Akenwell no se me suele dar muy bien. No está mal. ¿Estás listo? Eres este hueco negro, ¿no? Ah, tienes nivel 40. O sea, sí, no. Esto es 400 y pico también. Está en competitivo. Voy a esperar. Vamos a esperar un poquito. ¿Estoy en la primera ronda? Sí, claro. Vamos a entrar un poco más tarde. Esperamos. Porque si no, si voy haciendo otra mientras tú tienes que terminar la tuya y luego tú empiezas otra mientras yo termino la mía, no terminamos nunca. Así que, por lo menos, eso. Y luego me tienes que decir que te invite a lo de Discord. Tienes micrófono, ¿verdad? Bueno, tú continúa lo tuyo. No te despistes describiendo en el chat ahora mismo si estás en competitivo, por Dios. Que luego, claro, te quejas de que la gente se queda FK haciendo cosas raras y estamos aquí promoviendo lo mismo y no es plan. Pero bueno, eso. Buen trabajo. Competitivo y esas cosas. Mientras, a lo mejor me voy a meter en... Héroes aleatorios. Mientras espero, avisa. Y yo qué sé, mientras juego en héroes aleatorios. O a lo mejor... Una partida rápida. La cual abandonaré. A mitad. O a lo mejor me cojo a Brigitte para probarla, maldita sea. No la he jugado suficiente y a lo mejor... Tiene cosas que son bastante buenas. Lo de poder stunear es... Es... Se paga solo. Creo que como héroe defensivo, más que como atacante, vale mucho con eso de que... Uh, viene un Genji, pum, stuneado. Vete a tu casa. Es bastante valiosa. No lo sé. A lo mejor me equivoco. A lo mejor como más vale es... En la configuración de ir todos a saco de estos... Como se llame la configuración esta. ¿Por qué está la cámara más baja? ¿Qué otras veces? Yo no entiendo esta cámara. Pero bueno. Ay, espera. Tengo que minimizar el juego un segundo. La estoy liando pardísima. Ahí más o menos. Ok, ya estoy. Ahora de verdad. No sé qué estaba diciendo de Brigitte, pero que a lo mejor... Yo qué sé. A lo mejor es buena la configuración de ir todos a saco para adelante. ¿Cómo se llame la dive comp esta? ¿Lo de divear a los enemigos? No lo sé. En principio supongo que será buena defendiendo. Pero no la he usado suficiente como para saber realmente en qué posición puede ser útil. Pero ya veremos. Quiero usarla en esta partida rápida. Si de verdad es rápida o va a tardar 20 minutos en entrar. Ya veremos. Si es rápida de verdad, a lo mejor la puedo probar un momento. Si no, porque en competitivo no tengo confianza como para cogérmela. No la suficiente, vamos. No tiene tiempo de carga el juego este, ¿no? Ahora, por Dios, menos mal. Es una partida rápida. No sé qué está pensando. No hay nadie jugando partidas rápidas. Ilios, la tentación de cogerse a Lucio es grande. Pero no, quiero probar a Brigitte. Ok. Mierda. ¡Mono! Quería probar a Brigitte, pero me la han quitado y luego se han cogido a Lucio. Así que vaya por Dios. Es, es... Me extraña que no esté el cerdo. Debería a lo mejor cogerme yo al cerdo, pero no. Jugaré con el mono. Solo un tanque. Pero la gente lo ignora. No hagamos caso a ese detalle. Mejor tengamos un Doomfist. No he visto todavía un Doomfist bueno. Una cosa que no he llegado a ver aún. Siempre que hay un Doomfist la caga de alguna forma. No, no, aporta suficiente. No noto que haga nada, vamos. Y cuando lo juego yo es peor todavía. No sé manejar a Doomfist ni tampoco tengo intereses particulares de aprendérmelo. ¡Vamos! El equipo no está yendo por esta parte, pero bueno. ¡Ah, mierda! Tienen otro mono. ¡Qué giro de guión! ¡Oh! ¡Fuera! ¿Todo dónde has entrado? ¡Tracer! Estoy a punto de morir. Pero mucho, mucho. Qué cabrón, está por ahí abajo. ¡Fuera! Gracias. Uf, cuánta gente, ¿no? El punto está perdido. ¿No me has tuneado? Ahora me has tuneado. Porque no he querido Dios. ¡Ah, no! Me dio Doomfist. Curioso. Estamos más o menos juntos. Tenemos ahí dos muertos. Tienes que haber recargado por el hecho de recargar y ya está. ¡Uf, Doomfist! Hay costó el escudo por ponerlo. Contra este va a dar igual, pero bueno. ¡No! Doomfist, si quieres venir por venir, tú sabrás. ¡Ea! Siéntete orgulloso. ¡Hola, Farah! Uf, por lo menos has gastado lo de tirar y no me vas a poder tirar. Porque no me podías haber hecho. Y hubiera sido malo. ¡Oh, buen stun! Me encanta el stun. De Brigitte. Súper, extremadamente útil. Alarque también. Puedes hacer ulti ahí. Tendría que haber saltado cuando tuviera escudo. Me he emocionado un poco, pero es que ha gastado su turno, así que... Mono furioso. Mono casi se suicida. Ok. Voy a morir. ¿Ese mono no me persigue? Ok. No, han tirado el ulti ellos, no nosotros, ¿verdad? Ahora hemos tirado nosotros. O ellos, no lo sé. Confundo las voces de Brigitte. No sé cuál es su frase aliada y cuál es su frase enemiga. Rally to me, imagino que será la de aliado. Ahora es demasiada fiesta. Vamos a agruparnos y vamos bien. Deberíamos entrar juntitos, más o menos. Ah, no he podido saltar. Me han matado justo antes. Pensaba que habían entrado conmigo, pero solamente estaba Brigitte conmigo. Vamos a perder a una, al final, después de esto. Lo único que puedo intentar hacer es infiltrarme. Y no sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo. Muerto, ya he stuneado, pero por lo menos he conseguido entrar. Pero no lo voy a contener antes de suficiente tiempo. ¡Ea! ¿Has terminado ya o todavía no? Avisa cuando es o que lo pongamos en competitivo de nuevo. Un segundo tanque también nos haría mucho bien, pero bueno. En lugar de tenemos nuestro propio Dunfish. ¡Cero DPS! Esto fue la gente quejándose. Ah, mira, no. Pensaba que tenía oro de daño a héroes. Me lo han quitado. ¡Ocho muertes! Ah, Lucio. ¿Muertes de morirte o muertes de matar? Ahora por lo menos tenemos bugs. A ver si la gente lo hace, aunque Fara también tiene bugs. Ok, bueno. ¿Un mono? Ah, Genku vuelve aquí, hombre, si yo solo quiero hablar Joder, no te veo ¿Qué? Hay una spara por aquí, pero me la he perdido Se va a hacer el mono Estúpida spara, ya volverá No me estuneas, que voy a por el Kugengu Mi rango, ligeramente limitado Esa explosión es mala Ay, mierda, acaban de tirar el ulti Y ya no estoy ahí para recibir la cura Que me hace falta vida ¿Tenemos solamente un curandero? Creo que Lucio se ha cambiado Tío, es Lucio, no te cambies en este mapa No me he estuneado Mejor, uh, voy a morir Hay una francotiradora Ah, me pondré a bailar Estoy loco Había dos personas Pero de repente ya no hay Debería cogerme vida A veces Tenía poca vida No tenía la vida entera Estaba actuando como si fuera toda la vida Digo, me voy a esperar un momento Para hacer el ulti Pero claro No tan seguida Porque no tenía la vida Para aguantar y tirar el ulti Ahora, después de esta ronda Me salgo, pierda o gane Si pierdo, por obligación Si gano, me da igual Deberíamos agrupar Oh, malgastando El otro también tiene ulti Si no me la ha clavado Bien Ah, me duelo Debería salirme El Duffy se está matando a gente De vez en cuando Igualmente Debería como solo curandera No es la mejor opción A lo mejor me pongo a Lucio ahora Ya que he gastado el ulti A ver, tenemos gente por aquí No, no tenemos tanta gente como esperaba Joder, con Tracer Estaba saltando Vamos a rejuntarnos Ah, lo estamos consiguiendo Ah, por Dios He caído justo No podía cambiar la dirección A ver como lo ha tirado Porque creo que ha fallado el objetivo Lo ha tirado ahí al suelo Y yo justo he aterrizado encima También es mala suerte Oh, hola Voy a intentar aguantar el punto Pero no tengo la mayor de las esperanzas Debería volver Por lo menos me llevo a ese Ok, ok Te crees muy lista tú, ¿no? ¿Eh? ¿Estás campeando, nena? Vaya Que explosión más bonita No, no, ha caído Tengo una bomba en mis pies Ah, ok Buen trabajo Ah, las explosiones Porque me estoy muriendo No pasa si explosiones Ahora salgo ya De todas formas Creo que vamos a perder al final Así que eso Vale Cosa de la partida Eh Únete a ¿Estás en Discord? Voy a ponerme en la sala privada Y creo que te puedo invitar De alguna forma Ah No sé exactamente cómo Estoy trabajando en ello Movera aquí Ahí está Ahora Ya, es que no me entero De cómo funciona esto Es la primera vez que estoy cambiando De salados a la gente Vale Ahora sí Perfecto Vamos a En fin Como te he comentado De historia Ah, bien Eso es bueno Yo también tengo la primera victoria En la temporada Espera Que lo deja de fondo En directo Ah, vale No, bueno Quítalo Si no lo va a seguir repetido No, es que lo estoy viendo por la tele Ah, vale Ah, vale Bueno Siguiente No me deja Pensaba que no importaba El nivel de La gente Déjame ver Tu perfil de carrera ¿Has terminado tus 10 clasificatorias? Espera ¿Ya lo tienes acabado? No Solamente he hecho una partida De las clasificatorias A ver Tú a lo mejor eres Platino No me deja Pensaba que Durante las 10 clasificatorias Daba igual el rango Que hubieras tenido En la anterior temporada Pues tendrías que hacerlo tú Pero no Deja Pensaba que dejaba Pero no deja Creo que en alguna temporada anterior Sí que se podía Pues sí O me suena a mí Que podía entrar cualquiera Porque al fin y al cabo No tenían rango Técnicamente aún la gente Pero sí Se supone que tienen rango Pues vaya Vaya chufa Esperaba poder jugar Con quien fuera Pero no 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 se puede Así que Lo que tiene que hacer Es boostearme gente Lo que tiene que Lo que tiene que hacer Que la Perdona Se ha cortado Se ha cortado Vale Ahora Ahora Sí Vale Lo que tiene que hacer la gente Es que me suban De rango Sí Ya pero Claro Es que Para eso hay que crear cuentas secundarias Y para eso hay que volver a pagar A Blizzard otra vez Así que Pues eso No tengo planes De crearme una cuenta secundaria Aposta para meterme en niveles bajos Porque Pues eso Tengo que comprarse el juego de nuevo Y no es plan Así que Con la que se hace Me parece que nada Ah Haré las clasificatorias Yo solo pensaba Que podría jugar con la gente Se puede Pero con gente Entre Día Sí Oro Yo como soy un Plátano Tienen que estar a cierto rango Del nivel Si no se puede Mira a ver Que rango quedas después De hacer las 10 clasificatorias A ver si Se pudiera jugar juntos Pero No sé Me tocará plata Seguramente Y yo soy Te sueles quedar con el mismo rango anterior Por lo menos Generalmente Sí Eh ah pues nada Entonces nada Lo haré Nada Hasta luego Venga hasta luego Ya sea Pues eso Cuando habrá otra vez crash Si ya me he pasado todos los 3 crash Que más crash quieres Team Racing Si lo vuelven a hacer eventualmente Nada Por nuestra cuenta Dejadme un momentito Mientras que ya que estoy Desconecto de Discord Para que lo que sea No esté consumiendo ahí Pero eso Habrá que jugar solo Vaya por Dios Que cosa Me fastidia Porque digo Hoy no importa el rango Venga podemos jugar quien sea Y por lo menos juntar un grupo Y luego ya si eso Buscar alguna forma De jugar juntos Que no sea A lo mejor Podríamos haberlo puesto En modo libre Por jugar con la gente Pero Es que quiero hacer las clasificatorias Por otra parte también Ya habrá alguna otra oportunidad Supongo Pero Es un por saco Que en el competitivo Tengas que jugar Con ciertos rangos Porque en modo libre La gente no se lo toma en serio Y no se coge Composiciones buenas Es un problema Pero El horizonte lunar No me apasiona A ver Lo que se cogen Ya rellenaré yo Hablando de rellenar Voy a rellenar esto Hola chicos Hola 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 chicos Hola ¿Cómo estás? セ strat業 Bien Vamos a tener uno que puede estar Ukraine Durante la partida Voy a intentar cogerme a Moira El uno se ha ido del canal de Vox Porque le estaba spameando Voy a probar Moira A lo mejor me estoy arriesgando Un inglés por ahí de fondo no sé Tenía acento raro No sé Tenemos Gengu y Widowmaker O sea que muy juntos no vamos a ir También tiene ruido de fondo en el micrófono Eso siempre mola Esta partida va a ser interesante No vamos a estar muy juntos No sé qué va a ocurrir A Zenyatta no salvará a todos A Zenyatta bueno la puede liar Si quieres curarte joder Tienen campeo Ah tiene ruido en el micrófono Caguen El enemigo y Widowzone No voy a esperar Estoy ahí ya ¡Gitirin! ¡Gitirin! Tengo más curación pero necesito que vengamos medio junticos Thank you Yo, que coño se oye en la casa de ese hombre Para, me, para, matando ¿Bienes un piso? ¿Maybe? ¿Deberíamos esperar que el hudeo obtenga un kill? ¿La situación de suficiendia? ¿Veas a la hudeo obtenido una pick? ¿Pero podemos сами para el hudeo? ¡Gracias, quiero tener la pensión! ¡ honour a la piso! ¡Gracias, vamos a poner! ¡Gracias, vamos a poner! ¡Gracias, vamos a poner! ¡Estoyendo! ¡No se resulta a la vez! ¡Oh, esta guarda! ¡Estoyendo! La Widow se centra en mi, que es lo que tiene que hacer... Battle Wars sí Realmente weiss es lo que nos hace falta Están ya todos de nuevo ahí Nuestro Cerdo está por ahí aventurándose Se ha matado a Ana Dejado de nuevo. Me voy a dar cegos. Joder, donde coño sale este cerdo. Mmm, no se si Moira me esta resultando. Tiro. Pero donde va esa? Oh wow, francotiradora. Me voy a dar cegos. Ok, nice. No tengo nada. PUSH. No, 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 no. ¿Quieres matar? No, no, no. The barrel throws to his comfort. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, last one. Luciolo, Luciolo. Fucking life. Ah, no me puede transportarme a tiempo. Mierda. Está conseguido. No. Solo hemos conseguido un tercio. No. No. Ahora haces eso. Ya. Va a ser complicado. Descender. No, damn this is. Tío, el tío ese con el... Hola, guys. Hola. Hola. Si pudiéramos tener una barrera, a lo mejor hubiéramos ido más cerca. Unos de los otros. En lugar de cada uno por su cuenta. Seguimos teniendo a Widow. Pero esta vez creo que es otro que se ha cogido a Widow. A lo mejor para evitar que el otro se lo coja. No. ¿Es el mismo? No estoy segura. Hola. Probaré Ana. No. Action, angel out. Ea. Tiene que haber de todo. Esta partida ha tocado con el tío spamming con el micrófono. ¿Qué cojones estás...? Angel out. Angel out. Estar hablando con su familia o yo que sé. O con la comuna en la que viva. I am not moving. I am not moving. I am not moving. Maybe we had a better Widow man. Better Widow? You will win. You will win. You are talking with us. Who is talking with... You can murder. I am not moving. ¿Puedo ver? Sí. Hay más robots. ¡Vamos, hermano! ¡Bum! ¡Bum! ¿No está igual? ¡Eh, eh! Sigo sin... ...desistencia porque es un Widowmaker, sigo sin entenderla. ¡Ah, la forma! ¡Oh! Pero bueno. ¡Ah! ¡Children, behave! ¡Children, behave, yard! Una pelota. ¡No, you behave! Ahm... Ahí estás muy bien. ¡Tal Gavi! ¡Lag! Me he gastado mi bote de... Meado. ¡Ah! ¡Qué pesudo! ¡Ugh! Esta bola es casi. No tiene que haberla malgastado con Joon Rath. Joon Rath se fue de... Viaje y... 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 FunceBเร Sunлар. Soló, F1, g S2, g S3,... ¡Bad! No! Bueno, por lo menos, ha sido rápida. Podemos pasar a otra cosa. Se han cogido tres curas para continu- Para el final... Ah? Brigitte es medio... Tanque Es más utilidad con sus Ah, iba por la línea de atrás tranquilamente. Porque perdimos a uno nada más empezar. Si la tenían ganada, en cuanto perdimos a Junrat, estábamos ya jodidos. Mutealo, tampoco es que esté ayudando. Ya da igual, ya no está en esta partida. Pero... Lo que sí voy a tener que hacer es recargar la cosa de recargar. Pero bueno, una pérdida. No había mucho que pudiéramos hacer, no tenía buena pinta desde el principio. O sea, ¿qué estáis haciendo? Pues, ¿qué crees que estamos haciendo? Si se muere uno nada más empezar, ¿qué vamos a hacer? Van a entrar al saco, normal que entren al saco. Pero se han cogido tres curanderos, interesante. Lucio para la velocidad, Moira para curaciones, imagino, y Brigitte por el stun. No sé si es de verdad una técnica, tal vez, válida. O que ya les daba igual, porque le tenían clara la victoria prácticamente. A lo mejor hay combinaciones nuevas ahora con Brigitte que no conozco. O como se quiera pronunciar su nombre, vamos. No lo sabe Jess Kaplan. Me voy a molestar yo en decirlo bien. Brigitte, Brigitte, Brigitte... Quién sabe. Pero bueno. Esta era de prueba. No valía. Esto, si hubiéramos estado en equipo, no hubiera pasado. Por lo menos, habría alguna sincronización con alguien. Con penetración, quiero decir. Palabras, cómo funcionan. Espero que no me toque con él mismo, de todas formas. Porque la comunicación, para empezar, ya falla. Aunque en realidad el que le ha cagado en esa partida ha sido el Junrat. Que ha ido para adelante como los de Alicante. No se sabe muy bien por qué. Tenía que haberle llamado la atención y haberle dicho que volviera para atrás. Pero tendría que haberlo hecho. Pero bueno. En su lugar intenté salvarle la vida y por eso me quedé sin la granada biótica o como se llame. Uh, Nepal. ¿Cuál me interés me puede gustar? Bien, le pan. Me puede gustar Lucio con sus nuevos pantalones. Hello. Hello, guys. Hello, hello. El problema es que no tenemos realmente mucha curación de verdad. Como todo el mundo se va a querer coger a Brigitte ahora, Brigitte es una curandera un poco pasiva como Lucio. Cumplen un rol parecido. De hecho, de hecho. Entonces no sé yo si son una buena combinación Lucio-Brigitte. Pero ya veremos. No lo sé. No tengo que decir con Brigitte. En los equipos. Ahalli. Ya, la suerte. Oh, no. Ellos han dos tesilios portales. Riódido. No es bueno. No es bueno, ¿qué haces esto? Sí, pero si no están en flat, es bien. Sí, pero se están rompidos. Están jugando más que yo. ¿Qué están hablando? No es verdad. ¿Dónde vas a ganar? No creo que así, pero podemos probarlo. Claro. Creo que estaba llorando de que tenían un borde de plata. Los rivales. Lucha a la izquierda. River a la izquierda. Brigitte es uno. Brigitte, Brigitte, Brigitte. Estoy volviendo. Nadie ha seguido de viaje. Brigitte. Hola, Reinhardt. Alejate de mí. En felicidad. ¿Puedo apuntar alguna vez? El tercero es uno. En realidad es uno. Justo. Están jugando. Están jugando. Guau, me ha pegado más mercos de lo que pensaba. Estoy trolling. No he empujado, no he empujado. Pensaba que atravesaría el escudo y empujaría, pero no. Están jugando. Muero. Están jugando. El ulti está a punto. Hemos muerto todos. Este ulti les ha hecho la partida. Tenemos muchos ultis ahora en nosotros. O sea. Kill the Genji. Ok, ready? Dime cuándo quieres morir. No ha salido. No ha llegado a salir hacia el ulti justo. Justo cuando ha aterrizado en el suelo. Justo, justo. Estamos demasiado juntos. He usado 10 ultis. He llamado ulti. Quiero que... ¿Están jugando? Ok. Ok, let's engage. And then we lose. The whiff is low. Engage, main. Ah, Z is low. ¿Dónde está? No lo estoy viendo. ¿Dónde está? No lo estoy viendo. Tiene siempre escudo la gente, de verdad. Yo no sé cómo lo hago, que siempre que hay una cera en el otro equipo consigo ir a por el que va a tenerle escudo en ese instante. Es como voy a dispararle a ese justo a precio de escudo cuando bupeo. Y le doy carga gratuita, muy muy gratuita. Hombre, ahora que lo pienso, Brigitte tiene lo de la E, que da bastante vida de una. O sea, que puede curar más activamente que Lucio. Ok. Just wait when they're pushing. No, no, no. Now I will combo. No sé si vendrán por arriba. Ok, I'm dead. Oh, I'm sorry. It's ok, it's ok. We'll combo. Check this combo. No, I'm joking. Nooo. Do we fight this? Ok, so. Ah, we can just... Face up one? Does it end you? Ah, I mean, you've gone with a ulti. Ok. No. No, 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 no. Let's go. Two ulti desperdiciados. Last fight. Ok. You ready? Yeah. Let's go. Ok. It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. Ah, you can't win this one. We're gonna win the game. Try it. Yes. No, no, ya está. Hemos perdido esta ronda. I already had the ulti. I didn't have counted with that. I had to be careful here. How many ulti could have left the people. Nothing. I had to have kept mine before. I had to go. I had to go. Can we switch Brigitte to... Oh, okay. Stop my phone. Let's give mercy to this fire. Maybe we can win this. Podemos ir para el interior ¿Qué tenemos? Podemos romper esos escudos Salva la vida Oh, ¿qué haces? Ya, break it. No puedo ir. No necesito ir, por cierto. Repair es 1, repair es 1. Ven por detrás. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, hemos sobrevivido. Por suerte... Oh, no me lo puedo creer. No cuento con el revivir de Merti, no sé por qué. Nunca lo espero. Me pilla desprevenido. ¡No! ¡No! ¡La muerte! ¡Vaya! Ok, es ok. ¡Oops! Perdió el punto, deberíamos regrupar. ¡Claro! Vamos a ir a main, ¿ok? Sí. ¡Aquien! Há 10 %. SOLSLOP Más. Luz. We're at 2-0. Chaser behind Me cago en No, no, no sueltes el escudo Ah estaba detrás, traigo No, no, no es un juego dentro No sé si eso ha sido una tontería No te empujes Soledad, no te empujes Espera, vamos a la izquierda ¿Quieres ir a la izquierda? Ok, vale, vamos a la izquierda Just vamos a la izquierda Vamos a ir A la izquierda No hay carga No me ve Tengo Z Ella dice es uno Eh... Soledad, ser honestos Vamos a ir a la izquierda Voy a abrir una ONG Ni una sola carga de Reinhardt sin que me coma yo Porque vamos, parece que lo hago a bosta Por lo menos esta vez tenía vida Por lo menos esta vez tenía vida Just, just watch out for the planks ¿Quieres ir a la izquierda? Left, left, left Wow, en serio, todas las cargas? ¡Focusa la shield! ¡Focusa la shield! ¡Bien! 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 No es venable! Necesitamos regrupar rápido Voy a tocar con Tracer Espera por ellos Espera por ellos No sé si hubiera llegado A lo mejor me hubieran matado por el camino Pero... Me queda esperando todo el equipo Digo ¿Queda tiempo para un último ataque? No, no queda tiempo para ningún último ataque Para nada Razer No era mala Vaya Que fallo No estamos hoy finos Y esto fue... Bueno, no jugaba la partida Pero vamos ¿Qué hice yo? ¿Qué mereciera la pena ver? Porque poco honestamente Lucio me gusta justo en la otra partida En la que donde se puede tirar gente Estas dos no se me dan tan bien No es que no se meen tan bien No me benefician tanto Y regalar carga a Azaria Me encanta Aj Vaya por dios No era mal equipo Hacíamos cositas juntos Pero... Me he comido muchos ataques también Le he regalado muertes a... A soldados 76 No... No... Llegué a tirar ulti Pero... No... He muerto muy, muy demasiado En esas partidas No debería morir tanto como Lucio Necesito escurrirme más entre los matojos Pa' que no me vean No ha sido... No ha sido una buena partida No... Ha dejado mal sabor de boca Pero vea Se hace lo que se puede Creo que ya ni siquiera ponen el tiempo aproximado Que se supone que le vas a tardar Ahora ponen el tiempo que llevas y punto eh Ruta 76 Tal vez... Defender A ver que se coge la gente A lo mejor... Brigitte A lo mejor... Moira O a lo mejor... Me toca... Cogerme tanque... Ya veremos Hello Ok... Ok... A lo mejor... A lo mejor... Voy a coger Moira O tal vez me coja... Ana Pero en la primera zona no se yo si controlo muy bien con Ana para defender Tal vez podría haber sido yo D.Va 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 me gusta en esta partida O el mono para atacar Pero me voy a coger más a Moira Porque Moira ahora mismo está bastante bien como personaje Me ha gustado dentro de lo que cabe Que forma de poner el graficio ha sido esa Tenemos Macri para la Pharah Que deberían tener Porque yo digo Pharah... Sigo pensando que Pharah en este mapa está muy bien Para atacar, digo Ya veremos Y además tiene el... Traje americano así que no podemos perder O si no tal vez debería cogerme más a Zenyatta Hace tiempo que no me cojo mucho a Zenyatta Zenyatta... Es importante Es importante ¿Estamos todos bien? Mira tiene Pharah, por supuesto Ah estaba yendo a curarte pero te fuiste Ahora al lado No he sido Quiero decir que... Te unas a mi si quieres curación Si ya, pero si justo huyes de mi No puedo curar Llevo persiguiendote media hora Au No Tenemos Widow Mmm... Lo cual nos deja con solo yo de cura ¿Por qué a Widow? Lo cual no es ideal Lo cual no es ideal Ya, I thought I could have got If I got some support Like... I just needed to stand still No No No, no lo vamos a aguantar Pero seguimos teniendo a solo yo de cura Lo cual ya digo No es ideal Necesitamos healarnos, no 3 DPS Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo No es malo Y la gente despechando la culpa de todo Necesitamos 2 curanderos No 3 DPS Ya, pero es que... Es tontico ya Pero tu también eres DPS Míralo por ahí También puedes cambiar Creo que siempre hay ese Widow ¿Por qué todos los Widow? No tenemos que tratar No tenemos que tratar Salve este Widow Estoy en mala posición No voy a poder salir de aquí No tengo que tratar de encontrar Si, yo soy un TSS Ok, ok Necesito unirme al equipo Cuidado, necesitas curación, cuenta de más Bueno, ahora mira El Macri se ha cambiado Pero no vamos juntos No tenemos escudo, tenemos la vaca Un poco me duró No, no voy a... No me voy a coger a Lucio, pero sobreviviría más con Lucio No tenemos... No estamos contrarrestando a Desafara realmente Vamos a dejarle que se cojan el punto si lo tienen ya Vamos a reunirnos Si es que estamos entrando para regalarles ulti Ahora tenemos escudo, aunque ya teníamos antes, pero no teníamos un frente común Cerro, no me tienes que haber curado ni siquiera estoy curado ya Gracias, bola No tengo que ir a la parte No tengo que ir a la parte Si alguien mata a ese, gracias Si queremos... Más o menos hacer cosas Ven que te cure No quería malgastar ulti ahí Pensaba que me cura más rápido hacer ulti No lo suficiente No, ya... Ya la hemos fastidiado Contra el mono a lo mejor Muira no es la mejor opción Pero tienen al mono viniendo a por mí constantemente Talvezana Siempre tengo a alguien, no es Pharao o es el mono Siempre tengo a alguien encima No puedo huir tanto, tanto Qué chico Qué chico Está... Está... Está capturado ya No va bien la cosa Teníamos Reaper para el mono, pero no, da igual Igualmente, si nos entra a los curanderos, poco podemos hacer tan rápido Para atacar, sí Que me voy a coger a Lucio Para atacar, sí Para defender, no Pero para atacar, sí Aunque ya veremos qué ocurre ¿Cómo se puede contrarrestar Que nos ataquen todos ahí a saco de una? Tiene que haber alguna forma, pero no sé ¿Cuál es la contra de la Dive Comp esta? Aunque no sé si realmente es la Dive Comp lo que tenían Pero prácticamente el mono, Pharao para atacarnos de lejos, ahí desde arriba Iban siempre a saco No sé cómo se contrarresta eso Tal vez Brigitte fuera una buena idea por lo del stun Pero ya teníamos Brigitte, así que No sé mucho más que pudiéramos haber cambiado Zenyatta, Zenyatta tal vez era mi otra opción Pero... Es que el problema es que entraban a la vez El mono y Pharao Si no era uno, era el otro El que me acaba matando Entonces... Con Zenyatta puedo poner la discordia Y si el equipo vamos a una, podemos matar a uno rápido de ellos Pero siempre queda el otro No sé Ya ha pasado esa ronda Pero si toca defender de nuevo, a lo mejor cojo Zenyatta Porque la discordia siempre es buena O tal vez incluso para atacar, ahora que tenemos a Bastion Para marcarle los objetivos Siempre tiene que haber una Widowmaker, de verdad No he subido tanto como pensaba que iba a subir por esa pared Para left side Y todos los demás ahí Tienen... Tienen... Farmacia Vale, no, pero... Bastion, aunque esto sea asqueroso No, subes Oh, subido, subido Subido No, subido No, subido No, subido Creo que no he ido Esto es muy guaro, pero si funciona Montarnos el trencito, chuchu Con Bastion Aquí arriba no queda nadie Está dando algún bajón de FPS ahora, así aleatorio No, estábauta Estupida No, no, no No, estábauta Estupida Estupida Realmente No, no No, no Estábauta W-DOS PIP Casi Trabajó PIP Tear Trabajó I didn't pop out to the side, I was at the back. Podríamos... ...reagruparnos, tío. Están ahí arriba la gente. Vaya, que hace aquí una trampa. ¡Bitch! Thank you. No. Es un buen momento. Vamos a reagruparnos tranquilamente. No. 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 Ah, la esquina. Bueno, bueno. Qué susto, Mercy. Como eres roja pensaba que eras enemigo. Hay dos. Hay dos, si serabas. Estoy en el palco. No. Están haciendo lo mali-plas. Ah, estoy en el palco. Pero no lo he visto. Si tienes que switcharte. No, soy un pre-mater. No soy un palco para avanzar. Meo lo que me quiero. No hay reeds que tienen más elimdes que ese 1 dps que estáis estrellando Ah mamá, como sigo vivo Ya, I am sorry, he's still damaged No, 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 no Ah, tengo que ver Ah, tiene Pharah de nuevo Tierra no es maquera antes, Pharah Joder, tengo un buff Ok, estoy muerto Vale, puede que no Ok, lento pero seguro No, hija de perra Es menos mal Que no llega a revivir Me siento bien Por dios, no pidas curación cuando estás entera de vida Está feo No, no te hace falta curación Mírate la vida Por dios, no seas Genji No, no te hace falta curación Mírate la vida Muere Bueno, ha muerto No lo he matado yo, pero ha muerto No lo he matado Pharah No estamos haciendo mal tiempo Con la tontería Sorprendente Si que va a tocar defender Puede que me coja Zen Para la defensa Y así es como lo tengo que hacer con Lucio No he muerto en toda esa ronda Que yo recuerde A lo mejor si No me acuerdo seguro Puede que me coja un Zaini Vamos Zaini Acabo con ellos Ah por lo menos ya no me voy a sentir tan mal Porque por lo menos cuando he cogido a Lucio No he llegado a morir nunca Y me he metido en la mitad de los fregados No en todos Puede haberme metido en más Ok, entonces tenemos un bastión Así que tenemos que trabajar sobre eso Me imaginé copiar nuestra compa en el principio Por favor, ponme detrás de la barriera El problema puede ser Pharah I'll call out my Discord So focus the Discord Ok 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 They got a Pharah Ok Then I'll focus Pharah With the Discord Yeah Most likely, yes 5, 4, 5, 3, 2, 1 Attackers incoming Oh Oh Stop the Tampijo todos los tanques delante de mis narices Coalescence is charging Ostras En principio el mono No veo a Pharah Monkey Discord Good job Genji Discord First 2-1 First 2-1 First 2-1 Pharah, Pharah Discord Pharah, Pharah Discord Pharah down, good job D.Va, D.Va, D.Va Discord D.Va Discord, yeah Kill it, kill it, kill it Ana, Ana Discord Ok Ok This is working Guys Come back, come back, come back Should we go to the top of the pit stop? No, stay at that I don't have Lysia For Discord Hey, try and try and fall back a little bit Let's go to the map Monkey behind us, Monkey, Monkey Ah D.Va has also come Winston I never remember his name He's going to be a monster He's going to be a monster Yeah, that was shite 15, 14 I had to take Lysia To have arrived before Go, go, go Motherfucker, he's still there I'm still there I'm still there, D.Va I'm still there Ah, okay I'm still there I'm still there I'm still there Oh, he's lagging me It's not a good time Out of the load I'm still there 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 And he was there That was good It was good When I get a Bastion and two shields Bastion and two shields I'm still there They're gonna do I'm still there Can we get Bastion instead of like Vl... Lúcio No, 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 actually Yeah, yeah, Lúcio To damage with Bastion Okay Mejor que para el de Buford se ha ido a la vez Si estamos corazonando, si tenemos tiempo de ir a Lucio El ataque comienza en 30 segundos El ataque comienza en 30 segundos Pero no es mi preferencia para verlo Como persona, no es mi preferencia Y mark sus objetivos A mi no, no es mi atracción Si vas a ir en el de Buford Si vas a ir en el de Buford Si vas a ir en la de Buford Que Zen y marcar objetivos con Dispord no vas en frente bastion no vas en frente bastion ahora, ahora, ahora ¡Vamos! ¡Estamos boostados! ¿Puedo? 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 ¡Dios de Zen! ¡Keep on air, keep on air! Es un poco guarro hacer esto, pero... Zen, Zen Discord ¿Puedo? ¿Puedo? ¡La rueda! ¡Venga! ¡Oh, perdido! Ok, we got one shot at this Lose the Bastion Ok, so... Yeah, 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 alright Ok, we'll creep up, we'll creep up for one big push We'll creep up for one big push Yeah, exactly Are we all there? Are we all there? You ready? Yeah, let's go, let's go, let's go Make sure it's not done by them, mate Ok Okay Briggie, Discord Oh, get to it, get to it! No, 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 no. Niki, no, no, no. Bueno, GG. Oh, we lost that. Ah, no, no, no. Nah. Cross. Esta podemos estar reñida. No, 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 no. No, o sea, funcionó, casi, pensaba que iba a funcionar el bastión, pero no. Tal vez tenía que haber sido Lucio para haber sobrevivido. Teníamos a Tracer también ahí, que sobrevivía y conocía entre ellos. A lo mejor hubiéramos podido aguantar más el punto. O sea, me la guían las repeticiones muchísimo. Junkertown, wow, me están saliendo las partidas que no me entusiasman, pero estoy con los tres mismos que estaba antes, con los tres que estaba en el equipo, pero no son los mismos. Defender, eh, puede que Zenyatta directamente, o Moira en esta partida, al principio es muy abierto, hagamos Moira, él va a ser Zenyatta, perfecto, me gusta. De Moira me compré la arma dorada, aunque no la he usado realmente mucho, pero es que tampoco tengo mucha más gente de comprarme la arma dorada. Uff, pequeños lagazos de vez en cuando, uuuh, ahora parece que va bien. Bueno, a ver lo que sale. Por lo menos no tenemos ninguna Widowmaker para empezar, así que ya es una novedad. El problema es que, ah no, no, tenemos dos de cada. Vale, no sé por qué pensar que teníamos tres DPS. Aunque Zenyatta puede ser DPS si quiere. Han ido por arriba, vaya. Bueno, el rebote. Esto llega mucho más de lo que me parece. A veces me ataco, pienso que no va a llegar y luego sí que llega. Si tenemos todos vida, no va a llegar. ¡Ah! Estaba de transportándome justo medio antes. Quizás una nueva metodología es necesaria. Uff, estamos un poquito muertos y demás. Hay que juntarse. Zen se ha cambiado de brillo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tres AP behind ya! ¡Que te cure! ¡No es tarde! Y el ulti se despegue, pero bueno, salve al cerdo. Se me olvidó tirar la bola antes de hacer el ulti también para quitar más, pero bueno. Pequeñas minucias. Estoy muerto. No usas ulti. No usas ulti. No usas ulti. No usas ulti. Una sombra estaría bien para silenciar escudos y bastión. Uhhh. ¿Qué ha ocurrido? No. No, no. No, no. 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 Oh my god. Uh. We are leaving the high heat. Ryan one. Ryan one. He's literally one HP. . Uh, Moyra one. Devil I keep getting in and wanting you to use my ult.. That instantly pretty much die. If there's no point to use again. No han entrado aquí, vaya. ¿Moria behind? Por Dios, la cantidad de vida que se puede curar en un sitio cerrado con la bolita de los cojones. Cómo lo es, la cantidad de vida que estáis, la cantidad de vida que estáis. No, me voy de ahí, aunque no lo suficientemente. No ha gastado ulti por lo menos, menos mal. Joder con Widowmaker, me iba a poner camino a la amargura. Lucia me podría servir para huir un poco más de la Widowmaker, porque ahora no me estoy dando cuenta que me está matando de una. ¿Qué ultis tenemos? Dos. Un boto de ropa, porque yo creo que tu caminos. Choc, choc. No voy a hacer. Así que nos la pido. Oh, no puede ser. No puedo ser. Oh, no puede ser. No puedo ser, no puedo ser. Enrique enrique enrique. Eso es. Tenemos que ir. Enrique enrique. Enrique, nosotros. Enriqueumnos. Eso es. Puede ser que esté la manera que tuviera... Enrique. 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 No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Mierda. ¿Qué es eso? ¿Cómo eres? Es ulti rápido. No voy a cambiar todavía. Mierda para elante. Hay que juntarse. Tira para elante. Guido. Bueno, no les quedo mucho tiempo, de hecho no les ha quedado tiempo Nos están diciendo de cambiar de clase 1, que no quiere ser DPS ya Así que a ver que se cogen y ya me las apañaré ¡Cuidado! Vamos Lucio, o si no... No sé, es que Moira sigue siendo útil yo creo para atacar y para defender Moira yo creo que se ha vuelto muy necesaria ahora Por si tienen Widow, por lo menos con Lucio, espero que no me mate tanto Idealmente que no me mate Mientras me subiré a los sitios, se me está dando algunos lagazos misteriosos Me encanta la skin Ha salido la clave para la victoria, o eso espero Estáis arriba No me encanta Precisa Riot, heart, zarya Moira Mira Little guy Ah, me quedo atascado ahí, quiero poder a Moira, por si que tienen Widow. Me acabo pillando. Winston es buena idea, Winston es cien por cien, y D.Va no está mal, pero ya no tenemos escudo. Joder con la Widow de los huevos, no me está funcionando, Lucio. O vuelvo a Moira o Zenyatta. Pero no tenemos escudo, así que ahora Widowmaker tiene libertad para hacer lo que quiera. Joder puta sabería, no has visto nada. Mmm, creo que me voy a coger yo al puto mono, triple tanque. Hay que ir a por esa Widow. Nos están arrinconando a lo bestia. Nuestra Moira no me está curando, no tengo vida. Ah, necesito eso. Burbuja. No es suficiente. El problema es que ahora solo tenemos un curandero, no tenemos suficientes curas como para hacer tres tanques, pero es que esa Widowmaker está haciendo la contra. Hay que juntarse, pero ahora la cosa pinta mal. ¿Pero no ha Widow unito? ¿Lo puedes creer? ¿Dónde está esa Widow? Disculpe, por descer, muy desplazado. Sí, chicos, carácter, carácter. No, Widow, no, no, Widow, no. ¡Qué coño se ha ido! ¡Qué coño se ha ido! ¡No, es cierto! We don't want Vaya por dios, me han atrapado Nada mas que a mi Queda solo un punto ¿Dónde están? Joder Buena stun, buena stun Pero es que había que ir a por esa Widow, no estaba yendo la gente a por esa Widow Vaya, me ha tirado justo ante todo el escudo Ups Es que, si no se va por la Widow... Ups Racer también es buena en su equipo en realidad, o sea Que estas perras, que no te veía Moira... Si no te importa Vale, esto por lo menos se puede remontar un poquito, o eso parece Voy a tirar esto aquí ya, que como se empieza a recuperar antes ahora Bien, no ha llegado a venir Slacer Pero Widow estará en la ventanita ¿Siguen teniéndolo? Creo que se han cambiado, bien Ya no tienen Widow, ahora podría ser muy aparatoso inclusive No hay ni idea Ups No había visto ese stun Nah, estoy muerto, estoy retrasándolo inevitable Estoy muerto ¿Dónde había vida? Por aquí No, hay que esperar, hay que esperarse, hay que esperarse... Ahora está habiendo cambios Volvemos a tener dos curanderos y los DPS han cambiado, vale Tenemos a Genji, pero suele se habían cogido a Bastion, pero no No hay ni idea 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 Venga, poco a poco, aunque lo consigamos, aunque esto sea sin tiempo Nos basta Oh... Me han salvado la p*** vida Pero yo sigo regalándome, entregando mi cuerpo A los monos, o sea, a los Reinhardt Que haya Para que nunca se quede nadie sin clavar una carga Tengo que ir a por sus curanderos Y creo que está ahí dentro uno Pero no estoy seguro Me han clavado Ya, ya estoy muerta Quedan 36 segundos, queda para un asalto Literalmente un asalto Y para que no me guste ¿Verdad Lucio? ¿Verdad? No estaba listo lejos, no podía hacer nada Ok, vale, mantengan en los precios Enfrente de ahí Fuera, Moira, no corras, ok, 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 la carga, por dios. Tenía que intentar retrasarlos, pero el resto se tenía que quedar en la carga, no podían ayudarme. Solo hubo podido. Vamos, Overtime. Lucio, Lucio muere, no voy a abandonar la carga, soy el último que queda aquí, no tengo más opción que no abandonarla, me han atraído. No podía perseguir a ese Lucio, no quedaba nadie en la carga. Nada, estamos perdidos por los pelos de nuevo. No ha sido mala partida, pero esa Widow hemos tardado muchísimo en contrarrestarla, teníamos un mono en algún momento, pero no la contrarrestó bien, luego he venido yo y la he contrarrestado más o menos, y se ha cambiado, luego a lo mejor tenía que haberme quitado del mono, pero bueno, no recuerdo esa jugada, pues me la he comido. Ah, no, es que era liada. Pero hemos tardado demasiado en contrarrestar esa Widow. En la primera partida no la contrarrestamos, en toda la primera partida no. Yo tuve que centrarme la más que en ella en la segunda, no puedo hacer mucho más. Vaya por dios, no están saliendo, creo que cuatro pérdidas seguidas, buen trabajo, en la primera la hemos ganado porque el otro equipo estaba haciendo el mono. Ea. Ah, esto fue la partida libre, yo creo. Aunque de todas formas no creo que me bajen demasiado de rango, pero puede que me bajen de rango por racha de partidas perdidas. Las rachas cuentan más. Si ganas muchas seguidas, si pierdes muchas seguidas, cuenta más. Aunque creo que he contribuido, vamos, así que espero que no me bajen demasiado en ese caso. Porque si no la Widow nos come, por irónico que parezca, que la Widow resulte el problema. No suelen ser el problema, pero a veces sí. A veces pueden resultar un problema. Qué cosas. Vale. ¿Cómo atacamos este primer maldito punto? Con Widowmaker, fantástico. ¿Por qué tantas Widowmaker? Eh, mira, es la Widow de la otra partida, yo creo, de todas formas. Pero aún así, en este punto, no hay visibilidad. En Junkertown lo puedo entender, es una partida abierta, pero en esta, para el último punto te cambiaste de Widow porque es más cerrado. No sé si es la mejor idea en este punto. Y parece que se lo está planteando, pero al final no, solamente Widow. Ea. Que sí, es la Widow que nos ha causado problemas, pero también es... Las partidas son distintas. No te funciona lo mismo en todas las partidas en todos los puntos. ¿De acuerdo? No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. Um, ¿helo? Could we please get another tank? Like, I'm not a good tank player. Not that good at least, but I can only play like all dps. Puedo jugar Tank pero no es tan bueno y puedo jugar Brigitte, así que es todo lo que puedo jugar ahora mismo. ¿Puedo grabar el monje? No, sí. Tenemos un monje ahora, así que creo que es bueno. Ok, nada más. Ok, gracias. Y quizás dive o no sé, no me importa. Uff, lag. No lag, de vez en cuando me pegan bajones el juego todavía no sé muy bien por qué. Ya estoy, ya estoy, NO! No agarre eso, me ha empujado. Estoy en mal sitio. Rion está ronin. Oh, mierda, Ando. No la puede alejar el tiempo. Me voy a quedar ahí para vosotros. Uuuuuh, gracias. Adiós. Oh, me ha matado a Tracer de una. Tracer tiene 200 de vida solo. Ah, tenía el escudo de Brigitte. Por suerte. Yo también quiero ser un popular. Se lo he pasado. Se lo he pasado. Se lo he pasado. Rion has been dressed. Pushed anyway. Rion is down. He's up half. Brigitte one. Ok, nada más. Go to the point now. No, no. Ah, joder, confundo. ¿Cuál Brigitte tiene el ulti? No, la suya. No, la suya. Soldier back. ¿Dónde aterrizar el sacerdote? No, si está en la bomba, vale. Ok, yo he wasted ult, so that's good. Yas, that one well, I guess. So while the support heroes is on fire, that would make sense. But well played, I guess. Uff, dios, me están pegando algunos bajones de FTSes. F*** it there, man. Oh, F***. Me has survived, I can't do much now. I'll just... Oops. Han's on top of the roof, on the right side. They must have survived, again, they... Brigitte that's healing. Yeah. No! No! No, no, no. No, no, no. Colo en cop. Voy a morir. Bueno. Ahí ya. ¿Han dicho cuando meten los cambios de Hanzo o no? Todavía no lo han dicho. Estaban en el PTR ahora mismo. En la región de pruebas, vamos. Pero creo que no lo han dicho cuando lo vayan a hacer. ¿Cómo lo han sobrevivido? Cantilio en el caño barbaro. Ok, lo han sobrevivido con 3 HP. Wow. Uuuu. Nice. Qué incómodo, ¿verdad? ¡Nice, man! Ahí vamos. Pregunta esta roda. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Yo he campado en Pelfax, así no podía tomarlo. Tengo entendido que esta semana, como mínimo dicen. No lo sabía. Pero mejor, porque así la flecha ya no mata la de unas, y lo forman falsas a veces. Márate la clava, y lo hacen las... Ok, ya tengo post-bomb, ya puedo obtener una pick con eso. ¡Bien! 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 ¡Reyhar low! ¡Oh my god! ¡Estoy solo de la locura! ¡Hanzos están debajo de 10 HP! K finding me viene y Sennign... ¡Bo işi chère nuestro frente! ¡Bien, propósito! Pero volveraine San Toad! ¡Nama Conwell! ¿Puedo hacer, estamos купriendo Greenwood Billion? Joder... ¡Bien! No me acuerdo Ahhhh, se centró en mi Pensaba que podía huir No me meten con el mapa, de verdad, tiene que salir del mapa nuevo Oh, ese es bueno Solo me maté dos veces Desculpe por el privilégio de ulti, pero estuve en los dragones, así que... ...panequé Ese es bueno, en realidad También, las veces que me maté, fue la única lucha para ellos que survived Me dejé abrir, que no he usado nunca, pero... Bueno, he usado alguna vez, pero no mucho Así que no fue tan malo ...el otro rato, realmente Tal vez debería Moira... Oh Zen... Creo que me gusta más Moira en el hueco que hay al principio En el punto donde todos se juntan ... 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 A Genji para defender Ahora que sí que podrias ... ... ... ... ... ¿A Dengu? No lo entiendo. ¿Cuál es con la caja? ¡Mierda! ¿Qué hora es? Son 8 y cuarto. Espero poder completar las 10 partidas, pero no. Sí, no tienes dinero si no ganas. Pero los juegos que pierden ahora mismo son solo por la caja de la caja. Es muy early en el principio de la temporada. Sí, sé, pero es muy divertido. Sí, es muy divertido. También antes de la temporada. Por ejemplo, por lo tanto, porque los tanks están bien. No, no. No, no, no. Ok, el win es tan. ¿Qué? ¿Dónde están los hordes? O sea, un gran desafío. ¿Casi, lo escó? ¡Vamos! ¿Los pasos en el suspense? ¿Los pasos en el sueño? Mis tiempos en el «Ec様» ¿Los pasos en el jugo? ¡Era el juego! ¿Los pasos en el escenario? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Creo que el primer punto nos podemos despedir de él. Sí, nos vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y luego podemos hacerlo después. ¡Ah! ¡Se me ha comido la bola! ¡Gracias por un segundo! ¡Joder con la Tricer! ¡No puedo luchar porque es tan fácil, lo odio! ¿Puedo que pueda cambiar? No lo puedo que sea con esta cara que se. ¿No puede ser la Tricer? ¡Ah, tengo que tener a la Tricer! No puedo ser una Tricer. Ah, puta widow. Ok, ya. No me gusta que me flanqueen. ¿Qué dices? Oh Dios, al final se ha ido a cenar el tío ese. ¡Mamá! ¡El puto cerdo! Estaba fuera ya, pero bueno. Me ha bloqueado el paso. Y se va uno ya. No está perdido de todas formas, pero el tío me tiene que ir a cenar. Oh my God, I made a mistake, but oh. Why do I always lose like this? I hate it. We cannot win, but it's going to be so hard. Guido, Guido. No se ha visto. Eh, pero el tío se la pela que le vayan a quitar rango o lo que sea. I hate Brigitte, by the way. What? How did she hit me? She just stunned me and then I couldn't hit her with my blade. I hate it. What the heck is this? It doesn't make any sense. She's kind of broken. Like, I'm senno. No, no, stop the game. Hola. Me has pillado. Yeah, she is totally broken. Like, stop, for 100%. Ellos tienen mejor tiempo y nosotros tenemos uno menos. Hoy no es el día, eh. Vaya, el mismo tiempo. No se que cogernos con 5 solamente. Especialmente en un juego como Overwatch es importante que no se vaya nadie. Ya. Hay mucha... sinergia de equipo. Tal vez me coja D.Va. Pero a ver lo que se cogen ellos tendré que cambiar. Tenemos a Mercy por lo menos que cura bien ella sola, pero... ¿Un F.I.S.H., de verdad? No. Da igual si está esta gana. Frustrante. Pero, ¿qué le vamos a hacer? You got it with the game. You got it with the shot, right? Ya. Hey, 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 hey. Let's play D1 1st 2 pound. SOMETHING ALUACIÓN UP THERE. No, no, no. No, no, no. You only have to 10-2. That's it. Wait, I still hate the fact that no one still calls me back. ya oh my god, why would she go behind me? porra had healing i understand, i can't solo Yo no puedo cambiar de persona, yo voy a pegar a Berguín ya que estaba, porque puede defender un poco y también cura. El Widow está detrás, va a subir la ropa. Tracer detrás. ¿Qué? ¿Qué fue adhook? Adhook no hizo sentido Bueno, esto es todo mi competencia de juegos Either Lever, Faro, o entonces realmente ganamos Ok, esto ha sido con Eka ¡Oh, nos detrás de lo R favor! Ya, pero… ¿ No sino ha mucho a counter de Weder? No pero no nos내 Ya, pero ¿Qué será counter de сразу cuando D.Va H zurück? Esto es si es como si fuera shoe cuando no tenemos un segundo heal joder pues no nada si esto estaba perdida de todas formas pero de todas formas se ha ido con sus dos cojones macho venga a ver si esto está hecho ahora si me coge la brigitte desde el principio y no podemos perder venga ataque brigitte se ha ido otro no pasa nada no pienso ir porque perdemos rango porque si directamente a alguien que le follen habrá que aguantar dos minutos cuarenta haciendo nada pero ya ven que las ranques con una fk eran algo para compensarlo no entonces seguro que la gente se aprovecha de alguna forma de eso y no te puedes fiar de nadie y no te puedes fiar de que blizzard consigue inventarse un método 100% fiable de que ahora de repente no esté descompensado a favor de la gente que se va o algo así así que hay que joderse por favor ni siquiera sé que rango voy a tener para empezar así que ya veremos vamos vamos los cuatro magníficos voy a tener miedo hasta que brigitte o como se quiera decir ah por dios que digo no vamos ni a matar a dunfis que es dunfis nieee porque estaba con lo de no curarse aaaah la muerte aaaah la muerte todavía no le da escudo el escudo siempre es perteneble tiene más resistencia bueno pues aquí nos vamos a pasear un rato por hacer algo por hacer algo y en y y y y y y y y y Ahorita, vaya, no lo he empujado. Mátalos a todos los cerdo. Pero nuestro cerdo, no el otro cerdo. Ya no va a dar tiempo. Bueno, otra pérdida. Y si, maravilloso. Ahí me mató y yo ya he estado fuera, pero me bloquearon en el puñetero paso, maldita sea. Toma, va a ti. Por no abandonar. Hay una nueva versión de Overwatch disponible, reinicia para actualizar. Vaya. Sí, por qué no, a lo mejor... Han solucionado algún fallo extraño. Así que déjame que reinicie un momentito. ¿Cuántas partidas competidas me quedaban? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Dos? No lo sé, desinstalar el juego. Se acabó. Espero que no tarde demasiado la actualización esta. A lo mejor no me tenía que haber salido. Pero bueno, se intenta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánto hay que descargar? ¿Un giga? Con 20, pues que le han metido al parche. Le habrán metido ya la actualización de Hanzo, junto con el mapa nuevo. Sería precipitado, pero habrán metido el mapa ya, de repente, justo hoy, así, sin avisar que yo haya visto. A lo mejor han puesto alguna actualización hoy de que, oye, vamos a meter el mapa, ya está metido. Pero mira, lo bajo, tarda un minutico, esperemos un segundo. Bueno, en Twitter que ya lo puedes jugar, o sea, que acaban de meter el mapa. El mapa ya lo vi porque lo jugué en la PTR. Y está bien. Sobre todo que le fue a Hanzo, eso me encanta. Que ya no te puede matar de una de estos cuando le vas ahí a flanquear y te haces así. ¡Uy! Muerto. Y vaya. Bueno, pues nada. Ahora mata mejor de lejos porque dispara varias veces con el ataque nuevo, pero por lo menos ya no hace lo de ¡Uh! Muerto de una al tanque. Vale. Que no está mal. ¡Ah! Y le han puesto como un salto de evasión nuevo también, que le viene bien. Así que mira, las gallinas que entran por las que salen. Ahora veremos... Ah, ahora se cogerá todo el mundo Hanzo en competitivo para probar la actualización. No lo sé, pero mirad, ya por lo menos no triple flecha. Que no era un ataque que me encantara. 300 MB faltan. Ah, un poco más. Pero se bajará enseguida. Vamos a ello. Y el mapa nuevo en competitivo no puede salir todavía, o sí, porque no tenemos nadie práctica con el mapa nuevo. Generalmente habrá que esperar una semana para poder jugar el mapa en competitivo. Porque voy a seguir jugando competitivo ahora mismo. No me voy a poner en modo libre nada más que para ver el mapa. Aunque seguro que en el arcade lo ponen, pero yo el mapa ya lo he visto y tampoco tiene nada muy especial. Ya se ha visto en el evento. El mapa cambia ligeramente y es de día. Lo único bueno es que te puedes montar en las góndolas. Por lo demás, no cambia demasiado. Así que eso. Pero lo de las góndolas es importante. Así que jugaré competitivo todavía. Luego ya veré si me pongo a modo libre para ver el mapa. Pero vamos, que el mapa yo ya lo he visto. Jugaré competitivo en principio todavía. 150 megas. Pues un giga para el mapa nuevo no es tanto tanto. Depende de la resolución que tenga las texturas. No me parece tan pesado el parche. Para incluir un mapa entero nuevo. Aunque claro, no, es que la mitad del mapa ya estaba incluido en el parche anterior. Debido a la actualización del... Del modo asalto este, del modo historia. De los archivos. Así que por eso no pesa mucho el parche. Y se baja rápido. Que si no... 50 megas... Y... Y... Todavía no. Recuperando espacio en el disco. 1, 2 y 3. Ahora, no. Sí, tal vez. Vamos, hombre. Me ha quedado pensando Ahora Ahora Cargando, vale Pues eso Si salen competitivo, bien, pero lo dudo Ya que acaba de salir el mapa Y solamente se ha podido jugar en la PTR Hay que dejar que la gente tenga experiencia con el mapa Antes de ponerlo en competitivo Si no, no tiene sentido Lo que pasa es que ahora a lo mejor Como la gente estará actualizando No va a haber mucha gente para jugar O al contrario O la gente estará probando el nuevo mapa Ya veremos, a ver la cola que va a haber Debido a la nueva actualización No creo que sea mucha, no es una actualización importante No es una grande Vale Rialto Pues sí que lo han puesto ya Fantastibuloso Mientras me siguen faltando cuatro partidas Que puedo continuar perdiendo Porque por ahora la racha es interesante Una de las mejores rachas Que hemos tenido en las partidas clasificatorias hasta ahora No tenemos ritmo hoy Y eso que tengo nuevos pantalones Pero el juego no parece importarle No me toma en serio Ni con mis pantalones nuevos Pero había mala suerte Esta última se podía haber ganado Y las otras dos anteriores También han estado muy reñidas Se podían haber ganado perfectamente Han sido Situaciones externas Atribuyámoslo al cambio climático El hecho de no haber ganado Y la cena de ese tío Que era muy importante Si cenar está sobrevalorado A ver qué sale Dorado Hay gente Medio equipos A ver qué se coge la peña Pero imagino que un soldado El que tenía el icono de soldado Hola maestro No hay nada Y el que hay Lo Cowboy Hello Oha Oha Hmm Hmm Moira Hey guys Talvez Zen? Hola, hola. Talvez Zen? Hola! ¿Puedes, por favor, turn your mic a little bit down? No, no, es porque he was shouting. Allah creó más Allah. Sí, es porque he was shouting. Vamos a aparecer en hanzos, es cierto? Oh, wait, you're called Arsenal. No, you're out of charge. By the name. I hate Arsenal. Me, too. Who do you like? My name! Liverpool. Liverpool, yeah. Liverpool accent. I know. Actually, they're going to get that. This has already changed so that it gets slower. Look. They get slower now. Way to get started. Which will change a little bit the rhythm. Guys, do you like my hammer? I got a purchase recently. Yeah, it's one of my favorite purchases. I have it as well. Fuck you. I've almost got my eight. Okay, if we bring the fight into the archway, I can have to destroy. Okay, so everyone come over here and drop. Come back here and drop. Come back and drop. And bring it into the archway. Brigade Discord. Rhyan is behind. Rhyan is behind. Gengelic 1. Rhyan hell behind us. Yeah, the Rhyan. We need to get the Rhyan heart. Yeah, that was the Rhyan heart. Yeah, that was the Rhyan heart. His hammer is bigger than he was. Yeah. He was maybe gold, but his hammer is bigger. Open your mind. We're all dead. It's hammer is like, you know, that hammer and the Lorax. No, I don't know why. Okay, we need to rush all together. So, okay. We need to go, 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 go. I'm killing him. Ah, I'm not killing Rhyan heart. I'm killing the other. I thought I had thrown the ball to Rhyan heart. To our Rhyan heart, but well. Rhyan heart has survived. No, he's not survived. Get on it guys. Just stay on it. Just stay on it. Come on guys. I think I'm going to change the light. But I don't care. I'll keep eating all the Rhyan hearts. So, I don't care. Yeah, we're kind of getting stomped every time. We have a lot of ult coming up though. Let's go. Let's group up guys. Okay. I have blizzards. So, I can get a fat blizzard. I'm going to go on high ground. Okay. I'm going to go behind them. And then, you rush in when I... Oh, there's a hands all above. Hands all above. Okay. I'm going to ult them. We lost ourselves with this. We're good. I'm going to ult them. Oh, there's another one. There's another one shot. Experience festivity. Thank you. Stagger. The hands are still somewhere behind. See. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No! ¡Oh! Joder, me ha empujado. Ah, nunca ha girado las esquinas a tiempo. ¿Cómo va la cosa? Mei, por lo menos parece que lo está haciendo bien. Tiene casi el ulti. Tenemos dos ultis. ¿Qué coño me ha dado? Fara's gonna live. Soy Fara Discord. No, pero está en el ulti. Así que no. No pasa nada. Vale, menos mal. Por ulti, Mei, que si no. Me morida. Genji recibe mi Discordia. No pasa nada. El Ripper va a intentar ir a la top. Ok, she's the horse. ¿Tiene el Ripper? Estoy ahí, estoy ahí. Toma. No se ha visto. Eso ha sido un poco caótico, pero hemos sobrevivido. Buen trabajo. ¿Están entrando de uno? No, no. Eso es problema tuyo. ¿Cómo va la cosa? El Junk es también bien. No. No. Wow. El Junk es muy listo. Vale, ves, Zenyatta a veces puede funcionar. Ha venido a puerta. Ah, ha pillado el otro también. Estaba más cerca de lo que pensaba. No quería gastar el ulti, pero tal vez tendría que haberlo hecho. Gracias por ver el blizzard. ¡Qué trabajo! Buen trabajo, un buen hall. Sí, estos hallos son muy buenos, por cierto. Soldado, también eres muy bueno. Para atacar, sin embargo, la tentación de Lucio siempre está ahí. Mira las rastas, no puedes decirle que no a esas rastas. Y a los pantalones, sobre todo a los pantalones. Es el poder de la música en los pantalones, no puedo perder. Ok, bien, el plan es... Creo que, lo que debemos hacer es... Deberíamos tener 5 que ir a la derecha y ir a la derecha y alrededor de ellos. Y luego el soldado mantiene en el cartón. Porque lo empuja y tienes un fuego de cobertura. Pero si le vuelvan a escuelas o lo que sea, eso probablemente sería bueno. Vamos por la izquierda. Sí! Voy a escoger detrás del cartón. Puedo caer detrás del cartón, bien. Hi, Winston, no me parece mal. Va a atacarles... El ataque comienza en 30 segundos. Se busca Lucio os... De nada. Ustedes, vean esto, es muy asombroso. ¿Estás listo? Voy a hacer la canción de Futurama con la campanita, pero no con Lucio porque dispara de 3 en 3 en 3. Vamos a ir de aquí y ir de la izquierda. Haga la pared para que no se vea nada. Vamos, vamos, vamos. No veo nada con el red. Rojo. Ok, tienen una torre. No veo nada. Rojo con B. Zed es 1. I'm down, guys. Potatoes están moviendo. Uhhh. I'll keep pushing. Nice one, guys. Go play, guys. Nice sticking to the plan. El plan, básicamente, que nos ha dicho era ir por la izquierda todo, así que se queda soldado en la carga. Y eso prenderles por el GT. Ok, ese Junk has to learn, tío. Soldado. Oh, Junk's won. Uhhh. Oh, I'm in the makeup on it. Un draft. 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 vamos a ver a la la parece que ha tenido un minuto tengo blizzard blizzard es big blizzard es big hay alguien en la sala de aquí si te empiezas si te empiezas si te empiezas a ir a la blizzard all the zens kill soldier kill save help maldito es suficiente nf el cerdo va a aparecer por aquí shang, rolltack detrás rolltack rolltack estás muy lejo estoy curando pero la he gastado para acercarme más rápido aquí no no soldado estamos condenados a morir juntos oh me está disparando un soldado y un mono al final me he matado atropellándome pero bueno tenemos tiempo esta vez se puede ganar por favor voy a ir a tardar mucho en resaltar no me voy a quedar esperandola estamos cerca no 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 el mono ¿Cómo va entonces? ¿Aliado o enemigo el ulti que ha salido? ¿El soldado era aliado? Oh mierda, yo había huido del ulti del soldado ¡No! ¡Qué empujón! Menos mal que le ha dado a todos el ulti Es hora de irse Esa esquina misteriosa ¡La muerte! Gracias, May Cuando estás en mi equipo Me gusta y te robo las muertes ¡Suscríbete! 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 May con la puta congelación múltiple ahora está rota Iba a decir que juega la partida más rara, vale, pero hizo el ulti y pilló a la mitad del equipo, ok, sí, eso nos dio la victoria bastante. Las peleas han sido todas bastante caos, lo sé, pero bueno, toma. ¿Pero qué le vamos a hacer? Me quería unir a otra partida, dos victorias, madre mía, no me lo puedo creer. Estamos en racha, esto ya solamente puede continuar hacia abajo, pero mira, tres partidas quedan. Ah, claro, se han reiniciado las partidas por la actualización, supongo. Zenyatta, esto será cuando... no estoy seguro de cuándo, pero bueno, Zenyatta mata. Ah, fue el último ulti que les mantuvimos. Le han cambiado la frase, yo creo que antes decía tranquility también, pero ahora la de festivity. Experience festivity, experimenta las fiestas. Porque va de cascanueces y esas cosas, y tengo una caja que abriré luego. Pero... Tres partidas me gustaría hacerlos, pero hacer diez partidas seguidas, por Dios, se hace largo siempre, con la tontería, se tarda. Pero ya solo quedan tres. Puede que haga una pausa para ir a orinar. Pero por lo demás, o eso, o meo en la botella que tengo aquí, una de dos. Tal vez meo en la botella. Eh, pero... Quiero terminarlas. O a lo mejor me saldré a medio de una partida para ir a cenar, una de dos. Ya veremos, luego os lo digo. Las pérdidas... Muchas han estado reñidas, así que espero que no sean mucha pérdida de nivel, mucha pérdida de rango. Salvo la que se ha ido, que esa sí que ha sido por paliza, porque se fue. Y estábamos uno menos. El resto han estado más o menos reñidas. Espero que no me quiten mucho rango. Que luego haya que subir, o a lo mejor no volver a jugar al juego. ¿Quién sabe? Porque luego siempre hago las competitivas y apenas juego... Después de las clasificatorias digo, apenas luego juego nada. Dios, estúpido contador, me estoy meando, pero ahora ya no me puedo arriesgar a ir a mear. Me come el payaso. Ahora va a tardar más, aposta. Cuando estás en la partida te acuerdas menos de mear, pero ahora mismo no estoy pensando en otra cosa, y cada vez es peor. ¡Vamos! ¡Competitivo! Encuentra partida ya. Aunque a lo mejor es el problema que yo he dicho, que mucha gente no ha actualizado todavía. Y va a costar más encontrar partidas, aunque la primera la encontró rápido y un equipo decente. Fíjate tú. La tontería de entrarles por detrás funcionó a las mil maravillas. Me ha gustado esa... Esa táctica. Es curioso que no nos hayan visto desde ahí arriba. Como tienen un pequeño muro ahí, parece que no le prestan atención. No, claro, no nos pueden ver porque giramos la esquina por debajo. Wow, tengo que hacer eso más a menudo. Lo de salirles por ahí por detrás. Ok, ya, me rindo. Tres minutos es demasiado. Voy a cancelar la búsqueda, voy a mear. No puedo aguantarme. Vengo en un minutico. Enseguida vengo. Ok, ahora sí. Ahora no puedo perder. Ahora estoy... En la zona. Ahora me siento a gusto conmigo mismo y con mi cuerpo. Y entonces... Todo va a salir de verdad de deporte. Wow, jope. Pero bueno, seguir esperando. No podía arriesgarme a dejarlo buscando partida. No vaya a ser que justo entre una partida y me quede yo ahí FK. Y me eche. ¿Cuánto falta para subir de nivel? Más de la mitad. Estoy jugando mucho con Moira esta temporada. Pero es que está bastante bien. Aunque he perdido creo que todas las que he cogido con Moira. Creo que todas. Así que... A lo mejor es un signo de que no me la coja tanto. Y luego me cogió a Zenyatta y todo ha salido bien porque Zenyatta... Mola. Y me lo cojo últimamente menos. Y tal vez debería cogérmelo más. Ah, Gibraltar. A ver lo que toca. Adiós. Tengo una esta del mono con la... Lucio. Sombra. Sombra la han mejorado. No sé si la habrán vuelto a nerfear ya. Y mira, ya tenemos nuestro primer Hanyo. Con la nueva... Con la nueva habilidad se supone. Veámoslo. Uy, se está lagueando el vídeo. Espero que no se note partida, pero... Ahora el juego... No, el juego también me va un poco regular. No sé por qué. Bueno, tenemos... Equipo. Uff, el vídeo... Tiene algún bajoncete. Espero que no sea... Muy molesto en el vídeo resultante, pero bueno. ¿Dónde está Hanyo con su nuevo ataque? Usa el nuevo ataque Hanyo. Úsalo, que lo veamos. No ha saludado a nadie en la partida. Eso no es una buena señal. Le voy a decir poca comunicación de voz. Y no nos hemos fijado quién coño tienen. Tienen ahí a Hanyo. Tienen Saria. Ok. Pero sí, tiene el ataque nuevo, porque le cambié el color de la arma. Vamos, gente. Mira la carga. Y si los mantenemos separados, mejor. No se venía a saludar. Puede, las Zarias. Tiene el escudo siempre en el peor momento. Deberíamos irnos de aquí. La cosa no tiene futuro. Vamos, vamos. Dios, me he perdido la acción. Pensaba que estaba en el otro lado. Joder, qué coño me ha dado. Oh, qué mala suerte. Justo lo tuvo él también. No. Sí. Sí me ha dado, sí. Solamente a mí. Aparte. Para más Inri. Joder. Ya es mala leche, macho. Te lo haya conseguido justo a la vez que yo. Me ha quedado atascado. O, no. Hay más gente ahí. Hay más gente ahí. Quería defender a mi Hanjo, pero no ha valido de nada. Estamos vivos! Ah vale, están haciendo el combo. Oye gente, mover la carga. Sé que yo también debería, pero no, porque yo soy el protagonista y nunca debo ir a matar gente solo. DPS. Me siento atrapado. Acaban de hacer lo mismo que hicieron ellos, que hicimos nosotros. Hay que reagruparse. Nos queda un último ataque. Vamos. Wow, me ha dado con todo el bordecico. Pues ya está. ¿Qué estás haciendo? Eso no es importante. La carga es importante. Vaya, esta va a ser rápida probablemente. Zenyatta al rescate. Venga, no podemos perder. O Moira. No, Moira he perdido últimamente todas. Vamos Zenyatta. No podemos perder. Confío en ti. No me falles. Doomfist de defensa. No sé cómo manejar a Doomfist, así que no sé si es bueno en ataque o en defensa, pero supongamos que es malo en todo, porque nunca jamás he visto un buen Doomfist. Nunca. Tal vez una vez. Tal vez una vez. ¿Qué traje es ese de Moira? ¿Es el Nocturno ese? Creo que es la variante de ese que es como el de Symmetra parecido, pero el color variante o algo así. Brilla. No deberíamos mostrarnos a los enemigos demasiado. No se está en marcha. En el Rusia. 5,4,3,2,1, el ataque a la vez. Dejad ! Aportar un buen disparo. Ah, tienen Brigitte. Estoy acertando un buen disparo. Bueno, tendremos que bajar a por ellos en algún momento, ¿no? Si tienes carga gratis, yo te la doy. Estoy solo behind. Ahí estaba Tracer. Mientras los Hanzos siguen peleándose entre ellos. No, no tiene buena pinta esto. Oh, molesto. He dejado el ulti sin querer. Pero ya no más. No, era difícil. También, si no me hubiera fastidiado el primer ulti Reinhardt, hubiéramos llegado más lejos. ¡Eh, mira! Alcanzo. Ah, claro, el ulti, sí. Tiene sentido. Pero después de esto no lo... Aprovechamos demasiado. ¡Ea! Pa' ti, la perra gorda. Otra pérdida rápida. Perfecto, mira. Así tardamos menos. ¡Yuu! Solamente hemos ganado dos. Qué nivelaco esta temporada, joder. Pinta bien. Es que meten a Brigitte y me desestabilizan el juego. No puede ser. Aunque apenas ha aparecido en estas partidas, pero da igual. Alguien tiene que tener la culpa y no voy a ser yo, por amor de Dios. Eso querría decir que a lo mejor tendría que trabajar para solucionar mis problemas, en lugar de echarle la culpa a otro. Y no es... Así no funcionan las cosas. Numbani. Oh dios, tres mails. Estamos perdiditos. Y otro con el icono de la taza de mails. Así que Hanzo. A ver qué... Symmetra... Ok. Ok. Moira. Aunque a lo mejor es mucha curación ahora. Nah. Nunca es mucha curación. Hazardé. Ah. Hello. Ay. Ay. Mercy se ha cambiado a Brigitte. Ok. Aquí hay muchos pasillos, puede ser. No puedes tunear bien. Este juego está mal hecho. Que me devuelvan el dinero. Señales. Coño, ¿puedes rebotar en la señal? No debería romper esto esta vez. No soy Lucio para hacer boobs a la gente. Historia de Numbani. Moira. Dos. Dos. Uno. Atáqueros incoming. Defensa objetivamente. Corre Symmetra. No seas loca. Tenemos dos salud. Más o menos. Me alegro. Están en la... Wow. Tengo la carga ya. Mira la cantidad de carga que genera esta tía. Es que no es normal. Mierda, mi bola. Tendría que haber ido a por Mercy más. Ay. Mejor. Tanto rango es tan injusto. Fue entrando. No. Tendría que haber ido a la caja. Voces. No. 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 No, no. 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 Cúrate, todos los ultis están yendo a por ti. Au. Ay, me ha matado Lucia. Ah, no, me ha matado el cerdo. Mátalos a todos. Cuidado. No, no, no. Impresionate a mi real. Uy, que sacasco, morro. Ech, muera. Ech. Dolor. Why you don't hit? Lo estamos aguantando, parece. Pensaba que no. O sea, que se cierra una bola random. Ah, fara. Necesito atacar para curarme. Demasiado tarde. ¡Vamos, briguita! Si me tolas, ha venido muy bien. Esas... Esas pelotas fuertes. De no ser por ello... Tal vez... La hubiéramos muerto. No, lo hubiéramos pringado ahí seguro, sin duda. Apenas sigamos... ¡Noooo! ¡Curas! ¡Curas! ¡Cerdos! Bien. Nah, mira. La cantidad de medallas que se lleva la loca de los cojones está... ¡Quita demasiado! 93,9%. ¿No va por rondas? Pensaba que solamente tenemos que capturar dos tercios. Moira en esta partida es muy buena. Si vamos a ir a atacar por el lado que están todos juntos, la bola hace una cantidad de daño absurda y ridícula. Y la curación también, porque cura a todos. Así que... Creo que de nuevo Moira. No, sí. Es que fue la verdad. De hecho, lo difícil sería no hacerlo, pero bueno. ¿Vale que vamos por arriba otra vez? Con las maletas. Maletas. Ah, la Hanjo a lo mejor podía cogerse a Pharah y ya lo redondeamos, pero bueno. Porque si no tienen nada en contra de Pharah, les hacemos un Cristo. ¿Esta está gastando las torretas por algún motivo en particular? Au, tienen a Pharah ellos. Vaya. Nah, no. Tenemos gente antes a matar a alguien en mi bola. Buena bola. Acercaros. Acercaros. Ah, ¿por qué todas las cargas al azar me dan solamente a mí? ¿De dónde ha salido ese hombre? Aquí, carga a mí mismo. Yo no meto. Hay que juntarse. Pharah nos está fastidiando. Espérate, hombre de Dios. Nada, no puedo curarte a tiempo si es que mira. Mira lo que te hacen. No, eso es un mal gasto. Tal vez no tanto. Por el culo. No tenemos nadie contra Pharah, ¿eh? No tenemos nadie realmente bueno contra Pharah. Mira, si es que... ¿Qué podemos hacer? Eso es. Digo, si hay alguien que puede contra Pharah, a lo mejor va a ser la vaca. Y efectivamente. Buena vaca. Me va a gastar ulti aposta para ella, pero merecía la pena. Eventualmente. Eso fue así de... ¡Carga! Nah, el ulti. Nada hace falta. Se hincha. Fantástico. Última. Estas han sido rápidas, así que... Mira. Vamos a terminar en una razonable. Pero bueno, a ver qué... Bronce me ponen esta vez. Por todas esas seis partidas seguidas perdidas o algo así. Que esa es una buena, 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 buena racha. Que me va a hacer perder muchísimos puntos. Me voy a decir por tirarlo. Eso fue eso. Estar en presencia del ulti del otro. Que me den esa jugada. Estar en presencia de los dragones. ¡Muchos Hanjos! Ahora que han salido el parche de Hanjo. La primera no, pero los dos siguientes dos Hanjos en todos los equipos. De alguna manera. 27 Hanjos. Pero bueno, como luego haré lo típico de no volver a jugar nunca al juego. Ya me va a dar igual que haya todos los Hanjos que haya. Joder, con horizonte lunar. No me gusta esta partida y no se me da bien. No me se da bien para nada. A ver quién se coge, quién. Brigitte va a estar en todas las partidas. Eso está asegurado. Santa madre de Dios. Tal vez Winston estoy pensando. Aunque no sé si en el primer punto es una buenísima idea. Puede que lo cambie por D.Va. O tal vez Reinhardt. La vaca. Tal vez Reinhardt. Pero a ver qué... Un momento, estamos defendiendo. Pensaba que estábamos atacando. No sé por qué. La vaca, joder. Mejor. Si estuviéramos atacando, sí. Pero para defender prefiero la vaca. ¿Qué tenemos al final? Tenemos a uno que no se decide. Te podías salir. Así no tengo que jugar esta partida que no me mola. ¿Eh? ¿No? Tal vez. ¡Uy! Quería ver si se podían dejar ahí arriba el escudo. Cerdo. Cerdo es muy típico en esta partida también. Tienen Pharah. ¡Hop! 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 Ese escudo lo he tirado sin querer. ¡Hop! 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 En el downfall contra de Pharah, eso es verdad. El punto perdido enseguida Vamos para arriba ¿Están aguantando? No, es tontería ¿No vamos a quedarnos arriba? La barrera me la han pillado en un segundo Tenemos a un McCree Pensaba que era McCree Pero no lo era, ¿no? Habría que subir para arriba Un día de estos No, no, no se me han violado ¿Qué están culando que tenemos a Senjata? ¡Qué susto, Pharah, copón! ¡Qué mala suerte! ¡Joder, te van a cuidar toda la vida ya! ¡Corre, vaca! La vaca no está hecha para correr ¡Airo dinámico! Casi llego A lo mejor Ranger hubiera sido una mejor opción, pero seguiremos entrenada contra Pharah Mono Mono Y la última, todo tiene pinta de que vamos a terminar en pérdida también Hanjo y Mono, no sé si es una buena combinación Las cosas como son, Hanjo va a ir de lejos, yo voy a ir de cerca Mi escudo tampoco lo va a aprovechar si me cojo Reinhard No sé cómo jugar con un Hanjo en el equipo Pero Pharah sí que me viene bien con el Mono Da igual, si hemos perdido, aceptémoslo Aceptemos nuestra inminente derrota y ya está El Mono es feliz Él solo, así que con eso me vale Y D.Va también O sea que tenemos para entrarles a saco O esa es la idea Salvo Hanjo Pero ahora se mueve más, quién sabe Venga, si esto se puede remontar Seguramente No tenemos barrera, así que no contéis con eso Siguen teniendo Pharah Tienen Hanjo Me muero mucho Vuela hacia mí, vuela hacia mí Bueno, pues no vueles hacia mí También tiene el Mono El Mono suyo nos la está liando por detrás Nice Estamos en inferioridad numérica No tiene buena pinta Necesitamos al equipo Ah, ya Se ha puesto curioso Ay, esa Mercy tenía poca vida Me pasé de rosca Hola Ouch Gracias Mercy Te lo voy a decir además Dos, uno Fuera de mi punto Es mío Yolo primero Widowmaker En serio Ok, buen trabajo D.Va No se atreven Los tenemos intimidados D.Va con gorro Mierda ¿Esto no se captura nunca o qué? Ok, ahí la has cagado Madre mía Pharah 1 París down Las cagadas, las cagadas Ay, bam Me he pasado de rosca Hola Adiós mundo cruel Y he fallado el salto Voy a tener que coger al mono En la primera ronda también Nos está medianamente resultando Gracias Ah, merci Ah, hemos perdido a una Esa fara es nuestra fara Era nuestra fara Hasta la Basis No puedo casar tamten Más Ah, nos he gastado Muy poquita vida Awe, nos he gastado Las nuevas flechas Casi Ok, han gastado su suelta y aún a lo mejor podemos entrar Vamos, activa Vaya, que fallo Vamos a quitar a la gente del medio Ah, qué susto Merci, 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 Merci Merci down No sé dónde está ese golpe, así que yo por si acaso salto No sé dónde está ese golpe Deja ni yo muérete Vaya, eso atraviesa mi barrera Merci one ¿La han matado? Sí, perfecto ¿Dónde? Fuera de mi casa Ah, se han cogido a Rikos para contrarrestar Joder, ¿cómo han sobresalido? Han salido tan rápido Nos hemos matado a todos desordenados varias veces Pero claro, han ido volviendo a salir y al final no se han podido Con el ulti de Pharah Venga, hay que mirar lo que le falta a eso para capturarse. No podía hacer nada más, deberíamos regruparnos. ¿Hay alguna razón por tener Bastion ahora? Ustedes no mataron a Pharah. ¿Por qué voy a morir de todas formas? Revivir no valía para nada si estábamos solo nosotros. Vamos a juntarnos gente. Bastion está yendo por abajo en lugar de por arriba, no entiendo. Oh no. Contra Reaper, no puedo. Reaper me hace la contra mí ahora. Se va a quedar por un pelillo. Aunque de todas formas la diferencia de tiempo ya es muy grande, pero... Siempre fastidia. Pharah seguimos sin tener nada en contra suya. De 15 segundos. Estoy listo para la campaña. Ah mira, alguien del equipo, maravilloso. Pero bueno, no será la causa de la derrota. o sea así me ha llegado a ver el caso es que se vaya gente que también mola pero bueno que se vaya el tío ese no ha sido la diferencia la diferencia es que Pharah no lo hemos podido hacer ni el huevo eso fue justo allá al final pensaba que no había matado al final a eso pues muy bien no tenemos nada en contra de Pharah no sé cómo Pharah suya no ha aparecido aquí en la esta en las cartas del final se me ha olvidado mirar qué rango me han dado veámoslo se me ha olvidado ver la animación siempre me gusta dejar la animación en la última partida y el rango es 55 2721 me han bajado 100 cancela no por algún motivo pensaba quedándole aquí vería mi rango me han bajado 100 después de todas esas derrotas no me extraña pero bueno no es muy difícil de remontar esto siempre que haya un poco de suerte técnicamente el diamante sigue estando a un tiro de piedra estoy por la mitad de platino pero es una lástima las partidas esas falladas no me han bajado mucho problemas pero me han bajado estaba claro ea y el mono hizo cosas de mono nos había hecho falta alguien para esa Pharah es la que más problemas nos ha causado pero al final había un momento que casi lo teníamos nos hemos quedado al 90 y pico por ciento pero es que no iba tampoco nadie a por Messi si no iba yo pero bueno por hoy se acabó con muchas pérdidas y eso mola así que nada nos vemos ah tengo una caja por abrir abramos la caja para ver lo que me dan ah mira el decorar es nuevo blanco blanco azul y blanco oh oh repetidas hace mucho que no me dan repetidas y 150 con lo cual me pongo en 3000 para el siguiente evento podré comprar un skin de 3000 así fácil pero esta es de las nuevas ¿no? de Faraona no me parece mal vale arreando si creo que esta es de las nuevas que metieron con el aniversario ¿no? o sea con lo de blizzard world con la historia esa de blizzard creo tal vez porque ya tenía una skin que era de Faraona pero era distinta a esta ¿verdad? es muy dorado creo que llamará mucho la atención en el aire puede ser un objetivo fácil pero eh ¿por qué no? tenía la de hielo todavía así que mira es una actualización como brilla o sea fantástico todo ese año pierde Milhouse aunque hayamos perdido la mitad de las no más de la mitad de las partidas si hubiera perdido la mitad no hubiera bajado de rango he perdido todas menos dos o tres ha sido muy absurdo pero bueno se ha acabado por hoy hasta que me vuelva a apetecer a jugar clasificatorias no clasificatorias competitivas las clasificatorias hasta dentro de dos meses o algo así que vuelvan a ser pero perder siempre mola mañana algo distinto a lo mejor quiero empezar Banished mañana ya veremos pero el fin de semana el sábado por lo menos no voy a poder hacer live stream el domingo a lo mejor sí Wipeout mañana no a lo mejor empiezo Banished y voy a ir alternando días distintos juegos distintos y luego vuelvo a jugar a Dynasty Warriors y así alternando cosas tal vez sea como lo haga a partir de ahora ya veremos pero el sábado no voy a poder hacer live stream el domingo seguramente sí así que eso venga se acabó adiós ay